¿Qué haces? ¿Qué tal te pregunté que si habías llegado? ¿Que no me ves? Una sola carada se quiere si no se conoce. Y cuando ponen la fecha, se va a pedir la mano de la novia, y de todo y por todo, surge la pregunta. ¿Ya se conocieron? Sí, sí, ¿cómo no? Ya los conocen desconocidos o con una desconocida. Y vienen los efectos tarde o temprano. Se van a reír. Los hombres se vuelven mangos, sordos, mudos, ni ya se están agrando de la mano. No, no, no está bien. Pero llega, pasa el tiempo. Pasa el tiempo. Y si no, lo digan las señores. Pasa el mismo. Primero, mi vida, mi cielo, mi amor, te quiero. Señoras, ahora las abrazan así. ¿Quién? Una. Y las demás se vuelven mudos. Primero, mi ex, acabamos. Mi vida, mi cielo, ¿dónde está? Ay, no, pensando en ti. Haces tú un ratito y se ataca a ver qué haces. Mira, te pregunté que si habías llegado, que no me ves. No estén jodeando. ¿Sí o no? Se vuelven sordos. Mi vida, quiero hablar contigo. Ay, no, mi vida. Por favor, mira, tuve mucho trabajo. No, pero olvídate. O ver, estoy muy cansado. ¿Cuándo vamos a hablar? Se volvió sordo el esposo. Y de ahí vienen, precisamente, todas las dificultades del matrimonio. El matrimonio, dice por ahí, un, 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 como se llama, un radiodifusor, es como una planta delicada. Hay que estarla vigilando, regando, podándola, fumigándola, si llega algún animalito, así es el amor. Si no se hace así, si no se cuida, ¿qué pasa? Se muere. Ya no hablan. Ya les dije, ¿cómo llega el Señor? ¿Sí? ¿Qué no me ves? ¿Sí? Oye, ¿cómo te fue? ¿Qué te importa? Sí. Entonces, hermanos, eso es no haber conocido con quién va a unir su vida. Y con usted que, leí el Evangelio, lo que dice Dios, el hombre dejará a su padre y a su madre para formar un hogar. Y no lo conocen o no se conocen. ¿Sí? Porque el que va a ser esposo, primero que nada, es el error más grande que comete. Mi vida, como no tienes dónde vivir, quédate aquí en la casa, pobre nuevo. ¿Sí? Mamá, ¿cuánto le doy de gasto? Oye, mandilón, si te casaste con ella, no con tu mamá. Mamá, ¿no? Y la esposa, un telefonazo a su mamá. Ay, mamá, fíjate que... Y la señora, las consuegras. ¿En serio? Ay, ¿me escucharon la frase, no? El hombre dejará. Y las señoras, las señoras, tan egoístas, suegras. Ay, me quitó a mi hija. Ay, me quitó al sebole, mis hijos. Oiga, señora, ¿usted me hizo lo mismo? Ya se olvidaron, ¿no? Y parece mentira esas cosas que aparentemente desde la artista son la base de la quiebra de un mamá. Así de fácil. Bueno, tienen que consultarle a la suegra o a los consejos, a los dedos, ¿cómo le vamos a poner nuestro impérico? Pues porque les importa a él, ¿no? Ustedes, ¿ustedes van a decir qué nombre? Desde el día que vieron ese nombre, que son de mujer, que les importa la suegra. Escríbenme usted ese nombre. Mamá, por favor. ¿Sí? ¿Le gusta ese nombre? Pero nosotros ya elegimos mis postre. Y de eso, si les digo, se van a poner más llenas de los dedos. No, también más llenas, más llenas de los dedos. Y el tipo no, lo que va a pasar o puede pasar en una parte. Por eso es importante o no a ustedes, porque si no se conocen, ¿cuáles van a tener que ser? Y de momento el esposo, como se llama, a buscar una buena, mejor vida en Estados Unidos. Mírennos. Yo estuve cuatro años en Estados Unidos. ¿Qué cosa no vi? ¿Sí? Entonces, hermanos, por eso, repito, hay que conocerse. ¿Sí? Y la mujer también. Conocí el matrimonio en Estados Unidos. Dice a padre, fíjese que, dicen que es como una sal en esta familia, que tarde o temprano la esposa deja al esposo. Ay, te digo, ¿de veras? Sí, no, pero mi esposa, ellos somos felices. Pero, ¿te felices? Y yo los veía, parecían recién casados. De verdad. Pero cuando me platicó eso, me entró el gusanito. Dije, voy a preguntar a los hijos a ver qué pasó. Ay, padre, pues es que no sabemos. Y las mujeres, ¿eh? En cinco hijos, cuatro estaban solos. Y además faltaba el que conocía yo. Pues no. Y si ya conocías a la familia, pues yo de tonto me caso con una de las hijas, ¿no? ¿O no? Así de fácil. Entonces, vean lo importantísimo que es conocerse. Porque conociéndose es como se aman más. ¿Sí? Si no nos conocemos, hermanos, damos con el traste. Ahora les pregunto. ¿Se conoce? Sí. 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 Digo que no, o sea, lo mejor. No. Que se aman, sí. Porque eso depende de su felicidad. Oiganlo bien. De eso depende. No son ángeles. No. Son seres humanos. Cada uno tiene sus errores. No son ángeles. No son ángeles. Pero yo hice un compromiso. Y aquí estoy. Así que, hermanos. ¿Por qué? Porque ese compromiso va, lleva de por medio, no solamente la felicidad a la compañera. Si hay hijos, más todavía. No son ángeles.